¿No está re lindo en esta foto, Lucho? Ay, querida, tenés que estar muy enamorada para decir que en esa foto está lindo. Ven, yo quiero que no me vea porque yo quiero reconquistarlo, sentir como lo reconquista, ¿entendés? ¿Qué era lo que Lucho lo llamó? ¿Por los documentos? Sí. No se debe haber dado cuenta que los perdió. No, seguramente, tenés razón. Silvia, yo espero que el pollo no diga nada porque lo mato. No, quedase tranquila. Ya cuando el pollo promete algo, lo cumple. ¿Vos lo entendés a esta chica? Recién se lo quería comer a piñas, ¿y ahora? Me lo quiero comer a mesos, es divino. Tenía el pollo con la pizza, seguro. Ah, vea que soy divino, ¿está bien? No, no soy divino. Hola, a ver, ¿qué haces? Me olvidé de los documentos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Tiene otra. Sí, sí, ya me está diciendo que eso tiene... Escuchame. Con otra no. Con una chica. No es otra. No pasa. Mirá, Cainá, perdóname que te lo diga así, pero... Vos no sos mala, chica, y Lucho, como para que él ahora tenga otra. Sí, sí, tenés razón, Silvia, te entiendo. Silvia, la pusiste triste. No, no, está bien, tiene razón. Pero tengo más ganas de pelear ahora. De pelear para ganárselo a otra. Eso sí, necesito saber quién es, cómo se llama. Para mí que se llama Carolina. Y la chica nueva, la de la pensión, ¿te acordás que te conté? Del lío y todo eso. Sí. ¿Y cómo lo sabes, Silvia? Porque lo hablé con Andrea, por eso. ¿Andrea qué tiene que ver con todo esto? Karina, ella vive en lo de Clara, ¿no? Y bueno, escuchó algo, qué sé yo. Ahora, lo que me gusta es que yo sé de ella, sé quién es. Pero ella de mí no sabe nada. No sabe ni qué existe. Bueno. ¿Por qué no te parece el bus? Acá está la pisa, ¿eh? Acá está la pisa, ¿eh? ¿Tú la pisa? Compramos una de buses. ¿Qué no te parece? Chicos. Estuvo Lucho. Y la vio Karina. ¿Y qué pasó? Y me vio, ¿qué va a pasar? Me vio. ¿Y cómo te vio? ¿Vos no te ibas a ocultar? Sí, Martín, pero me vio. ¿Qué querés que haga? Abrió la puerta y me vio. Estaba yo acá. Ahora, ¿vos me querés explicar una cosa? Yo me deslomo tratando de evitar que este chico se encuentre con vos y vos te mostrase así nomás. Ay, Martín. Pareces un viejo resundo. Ah. Sí. No te enojes, en serio. Pero, ¿sabés qué? Me di cuenta que mi camino es otro. Tengo una idea mejor. No, no, no. No quiero escuchar tus ideas porque me revuelven el estómago. Por favor, ¿eh? ¿Y cuál es el camino? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿De qué marcha ahora? No, dime que me apunto. Te das cuenta. Bueno, así es la historia. Así es. Así es. El tema acá es que, bueno, ¿vos estás feliz o no estás feliz? Por momentos sí, por momentos no. No, ¿cómo por momentos sí, por momentos no? ¿Estás feliz o no estás feliz? No sé. No sé si se puede definir así como vos lo decís. Mirá, a mí hay momentos en que me parece un tipo bárbaro. ¿Ya? Pero hay momentos que me gustaría, no sé, estar sola como estaba antes, ¿me entendés? Mmm, ya somos dos. Eso es peor. ¿Cómo? No, no te digo porque va a ser peor que te cuente, no. Mejor no te digo nada. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Gaby? ¿Por qué? ¿Qué haces? Se hace así esto. Dale, seguimos. Porque siento, viste, que... Por ejemplo, yo estoy bien, ¿no? Siento que todo me va bien. En la semana me fue todo bien. Siempre hay algo, hay algo que me va mal, ¿entendés? Siento como que todos los males que están volando por el aire, ¿a quién le vienen? A mí me vienen, ¿entendés? No, no te entiendo muy bien. Bueno, no hace falta que me entiendas. ¿Cómo que no? Yo te conté todo lo de Sebastián, contame, dale. No, pero no, no tiene sentido que te cuente lo de Carolina, lo de Julieta, porque, viste, estaríamos toda la noche pensando y no llegaríamos a nada coherente. A mí me intriga, en serio. Ay, mirá, se me fue todo... A mí me intriga, digo en serio, te lo digo. Te digo en serio, dejálo. Pero que entonces para vos todo va peor. Y sí, no... A ver, esa pregunta te la hago yo a vos. ¿Vos con Sebastián estás peor o estás mejor? Ah, ¿eh? No, estoy mejor, supongo. ¿Estás mejor? Sí, eso lo tengo claro. Bueno, yo ni siquiera eso tengo claro, mirá vos. No estoy. Bueno, yo tampoco, no sé. Me parece que me faltan un toco de cosas. Pero bueno, pienso que puedo estar mejor porque... Que Sebastián haya llegado, no sé, por ahí... Con la aparición de él no me siento tan sola, ¿no? Sí, pero a mí, a mí sí me gustaría estar solo. No solo. Súper solo. Recontra solo. Que nadie se me meta en el medio, nunca. Ay, ¿qué decidí? Te digo en serio, viste. Cuando una persona está confundida, tiene muchas cosas en la cabeza, Necesitas estar sola, necesitas parar un poco la mano, viste. Yo, por ejemplo, me gustaría irme a una isla, viste, y pensar. Pensar, pensar, y pensar, y estar todo el día pensando. Sí, para volverte más loco. No, 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 para volverte loco, no. Para, viste, para pensar en dónde estoy parado, qué es lo que pasa con mi vida, ¿entendés? Y bueno, ¿por qué no te tomas ese tiempo? ¿Por qué no haces lo que realmente querés hacer? Porque no me dejan. ¿Quiénes no te dejan, Diego? Todos, todos. Cada uno con lo suyo, me complican la existencia. Bueno, yo no. Todo lo contrario. Pero te juro que me gustaría que conozcas a Sebastián. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Che, a Gabi no lo viste. No. Llamó recién por teléfono. Andá por tu barrio. Ah, ¿sí? Sí, pero dijo que no venía, ¿eh? No sé si por cuando duerme en mí o porque tenía otras cosas para hacer, pero... No, no creo que no quiera verte. El otro día estuve hablando con ella y se le notaba en los ojos que estaba copado con vos. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Yo a mis amigos los conozco bien y me doy cuenta de todo en los ojos de ellos. ¿En serio? Fenómeno. Che, otra cosa. Vos estás siempre acá, ¿no? Sí, sí. ¿No volvió la chica esa que estuvo con Gabi la otra vez? Karina. ¿Cómo Karina? Sí, la chica que vino de Estados Unidos. Se llama Karina. ¿Qué, ella estuvo con Gabi? Sí, sí, claro. Estúpido que soy. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¿Por qué decís que soy idiota? No, no, idiota yo, yo soy un idiota, yo soy un idiota. ¿Por? Porque no me di cuenta, me tendría que haber dado cuenta antes. Era lógico, era lógico, claro que sí. Perdoname, pero si no me decís de que hablás... No, no, está bien, no te preocupes. No, una cosa mía se mentirá. Hola, don Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Goyo? Hola. ¿Qué tal, viejo? ¿Bien? Ah, don Goyo. Sí, decime. ¿Usted se acuerda de la chica que estuvo con Gabi el otro día? Sí, la que se fue con ella cuando supo que vos estabas en el club. Eso mismo. Y vos no me acordás, claro que sí. Bueno, ¿cómo es? Uy, preciosa. Mirá, tiene unos hojazos que parecen dos almendras. Ahí está, ahí está, es carina, claro que es carina, claro. Epa, está recopado con la flaquita esa, ¿eh? ¿Qué? Te ha dado vuelta con ella, loco. ¿Qué dices? Ay, pero men, caramba, me extraña, estoy en onda yo. Ah, estoy en onda. ¿Así que estoy recopado? Claro. Por supuesto que estás recopado. ¿Sabes cómo se te nota? Porque, mirá, chamuyá de los faroles de la milonguita y te da cuenta que pareces del tomate. No, no, no entiendo. ¿Sabes qué pasa? Estoy haciendo una mezcla con el lenguaje que está de onda ahora y con el lunfardo que estaba de onda cuando yo tenía la de ustedes. Te voy a explicar, mirá. Chamuyás, hablás. Los faroles, los ojos, y milonguita, y me venía hacer... ¿Cómo se llama la piba esta? Carina. Carina, eso. En cuanto a lo demás no te digo que explicarte el tomate y todas esas cosas, lo sabe mejor que yo. Sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué te quedaste maquinando ahora? Digo, ¿qué estás pensando? No, no, pensaba milonguita. No está mal, ¿eh? Bueno, acá está todo, Julieta. Lo único que me falta es pasarlo de ayer. Y con eso estaría todo. Vendí bien, ¿no? Muy bien, Carolina. Muy, muy bien. Bueno, gracias. No, no me tenés que agradecer a mí, si es la verdad. Si no, no te lo diría. Sí que te lo tengo que agradecer. Especialmente a vos. Porque confiaste en mí. Ajá. Y también a Diego, por supuesto, ¿no? Que fue él el que le consiguió... Sí, claro, sí. Julieta. ¿Qué? Puedes decirme la verdad cuando quieras. ¿Cómo? Sí, que Diego me contó todo. Yo sé que fue Lucho el que consiguió todo por mí. Ah, ¿te lo dijo ya? Sí, y no sabía si creerle o no. No, 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 pero creele. Creele, porque fue Lucho el que vino a hablar acá y él nos pidió que no te dijéramos nada. Ahora, ¿por qué lo habrá ocultado, no? ¿Por qué no me habrá dicho nada? Bueno, no sé, en definitiva es un asunto de él, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué Diego te lo confesó todo. Porque yo se lo exigí. ¿Lo obligué? ¿Cómo? Así, preguntándole. A mí me molesta mucho esta situación, ¿sabés? Me molesta porque Diego no me dijo nada y ahora yo quedé como una mentirosa. Encima vos me temiste una trampa y volví a caer. Volví a quedar como una mentirosa, ¿viste? Bueno, pero no es para tanto, Julieta, no hagas... Bueno, a mí me parece que sí es para tanto, porque yo no estoy acostumbrada a mentir y no me gusta, ¿viste? Mentir. No es tan difícil mentir. Claro, me imagino que no, cuando se está acostumbrada, no. ¿Por qué? ¿Lo decís por mí? ¿Por mi historia? No, Carolina, no lo digo por vos, disculpame. Me pareció. Lo que pasa es que no lo entiendo, ¿viste? No lo entiendo, Diego. Y cuando no entiendo algo me sacan de quicio, ¿viste? Nada más. ¿Qué es lo que no entendés? Que Diego me haya hablado sinceramente es lógico. Él no sabe mentir. A no ser que yo no me dé cuenta, ¿no? No sé. ¿De qué estás hablando, Carolina? No te entiendo. ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿De qué querés hablar? ¿De Diego? Tengo que conseguir una prendida de metegol, ¿eh? Está de tiempo que no se... Ah, va, descansa. Sí, yo lo voy a esperar, ¿eh? ¿A quién? A Milonguita. ¿A quién? Milonguita. ¿Milonguita? Sí. ¿Quién es Milonguita? La de los faroles. ¿Qué decís, Lucho? No entiendo nada. A Karina, a pollo, a Karina. Ah, Karina. Karina. Te vuelve loco, Karina. Te da vuelta la cabeza, en serio. Opa. Digo yo, ¿no? Carolina. ¿Carolina qué? Carolina también te da vuelta, ¿no? Y no sé, no sé. Las dos te dan vuelta. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Un acero, por eso. Oye. ¿Por qué no nos vamos a la pierna? O sea, le pego. ¡No! No, no, si lo llamo... No, no, me muero, me muero de ganas. No, no puedo yo. ¡Para! ¡Para! ¡No me veo! ¿Qué es a mí? ¡No me veo! ¡Kari! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Kari! ¿Qué tal? ¿Cómo andan bien? ¿Por qué no me besaste antes? Bueno, porque no pude. Bueno, mira, que se lo diga Lucho es una cosa. Pero que se lo digas vos, Andrea. No, no se lo sacas. Además, vos sabés cuánto te quiero, ¿no? Ay, sí. Y Lucho sabe muy bien cuánto lo querés. ¿Me quiere, por eso? Pará, pero pará. ¿Por qué no besás? ¿Por qué no besás? No, casate. Pero, ¿por qué no te besás vos mismo? No me besás un quies a mí. Ay, estoy re contenta. Te juro, cuando me contaron no lo podía creer. Bueno, vos también tenés que ayudarme. Sí, por lo de Lucho. ¿Por mí? Yo lo averiguo. Esperá, esperá. ¿De verdad? Hola, mi longuita. A mí no me interesa para nada la vida personal de Diego, ¿sabés? Su vida privada es suya. ¿Ah, sí? Sí. Lo de Diego es pasado. No existe más, ¿ok? No existe más. ¿Para vos o para él? ¿Vos qué querés que te conteste? La verdad. La verdad, Julieta. ¿No decís que no sabés mentir? Bueno, mi verdad es que lo de Diego se acabó. Fue pasado. Punto. Si vos querés saber su opinión, vas y se lo preguntás a Diego, ¿sí? Ya lo hice. ¿Y? Me contestó. ¿Qué te dejo? No interesa. Es tu punto de vista y es su punto de vista. Pero si yo quiero saber por curiosidad... Bueno, ¿por qué no vas y se lo preguntas a él? Pero me llama la atención porque hablas de que se acabó, de que no existe. ¿Para qué querés saberlo? Bueno, está bien, Carolina, está bien. Se está poniendo un poco extraño esta conversación, ¿no te parece? Sí, ¿por qué no volvamos al trabajo? Tiene nada de órganos ventas esto. Sí. Tú has razón. Está bien. Si vos querés seguir con tus investigaciones, hacelo, pero fuera del ámbito de trabajo. Te lo voy a agradecer. ¿Ok? Bueno. Carolina, ¿qué es esto para vos? ¿Una competencia? ¿Cómo? Digo, si todo esto que me preguntás, lo preguntás porque sentís que estamos compitiendo nosotras dos, con una misma persona. Es que yo no siento nada, Julieta. ¿Por qué me preguntas esto? Porque me pareció, me dio esa impresión. Pero, bueno, está bien. El tema es que no quiero que tu relación con Diego interfiera en el trabajo, ¿entendés? Nosotros tenemos un pacto de no hablar sobre el pasado. Y a mí me gustaría que con vos pase lo mismo. No sé, no sé, hablas de competencia, hablas de interferir. No entiendo, no entiendo qué es lo que... Yo creo que sí entiendes, Carolina, porque estoy hablando muy claro, ¿sabés? Lo tuyo con Diego es asunto de él y tuyo, y de nadie más. Ni yo, ni la oficina, ni el trabajo tenemos por qué meternos. ¿Está claro? ¿Qué sé, Milonguita? ¿Dónde lo sacaste? ¡Qué antigo! ¿Te gusta? ¿Qué sé, Milonguita? ¿Qué sé, Milonguita? ¿Qué sé, Milonguita? ¡Paposta! Para, ché, lindo. ¿Tiene un no sé qué? ¿No? Bueno, sí, sí. Mejor vamos a hacer otra cosa. Echamos a ti. Sí, vamos, esto se está poniendo muy pesado. Ah, te digo algo, te digo algo, joven. Mira, si hubiera jugado yo con vos, ¿no? El burro adelante porque soy burro. Sinceramente. En lugar de Rolo y Lili, jugaban esta contra nosotros dos y las matábamos. Bueno, basta, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Callada! ¡Es una tabla! ¡Paposta! ¡Paposta en plata, ché! Milonguita, qué faroles que tenés. ¿Tú qué me estás diciendo? Que me gustan tus faroles. Son muy lindos. Lucho, cortala. Pero de verdad son muy lindos. ¡Cortala porque me voy! Bueno, ché, es tanta historia porque te digo que tenés ojos lindos. Pará, ¿qué estabas pensando? ¿Hablabas de mis ojos? Sí, de tus ojos, ¿qué estabas pensando? Nada. Algo estabas pensando. No, no, te juro, te juro que no pensaba nada. Contestame qué estabas diciendo. Nada, nada, te digo que nada, por favor. Claro. No me decís nada. Ni qué pensás, ni cuándo llegás. Ni por qué te escapás de mí cuando sabés que yo estoy en el club. La amiga misteriosa de Gaby. ¿Yo? Sí. Sí, ¿por qué no dijiste que estabas acá? ¿Por qué te escapaste? Yo no, yo no me escapé. Contestame. Mirá, pollo, mirá cómo se berrita con mucho, por favor. Mirá que pensar que tenías planes, ¿no, cariño? No, planes en teoría, planes en teoría. Esto es como cuando te le vas a tirar una mina, ¿viste? Que vos tenés cancha, yo también. Entonces uno piensa un montón de cosas. Piensa que te va a decir que esto es lo que yo hago, un montón de cosas. Cuando llega el momento dice cualquier paradeo, ¿viste? Claro. Tenía parada. Nada, nada. ¿Qué? ¿De qué mira estás hablando vos? ¿Eh? De vos, Ancita, ¿de qué me voy a hablar? ¿Qué tal te jugamos? Sí, mejor, porque si no te cuelgo hasta que me digas de qué mira estás hablando, ¿escuchás? Bueno, dale, vos sos la única mujer que existe en mi vida. Dale, dale, mamarracho. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Pasá algo? Hay mucho trabajo. Disculpame que llegué tarde. Me pasa que me quedé hablando con mi hermana, está muy tarde anoche y hoy justo no me llamó al despertador. Está bien. Disculpame, en serio. Por favor, llévame esto a expedición. ¿Sí? Ahora, sí. Sí. Eh, necesito el escritorio. Ah, sí. Bueno, está bien, Carolina, deja, eso lo sigue haciendo Diego. ¿Eh? Vos andá, no te pierdas el día de ventas. Bueno, bueno, yo te dejo. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Sí. ¿Vas a ir a la pensión después? Eh, sí, sí, supongo que sí, sí, este, ¿por qué me preguntas? No, no, por nada. Cosas que no tienen nada que ver con la oficina. Bueno, bueno, sí, alguna hora voy a llegar, no sé bien a qué hora, pero voy a estar por ahí en algún momento, sí. Bueno, nos vemos ahí. Bueno, bárbaro, bueno. Julieta, me alegro que estés conforme con mi trabajo, en serio. Chao. Chao, hasta luego. ¿Julieta? ¿Julieta? ¿Qué? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Por qué este clima, así tan denso? No sé, no pasa nada, ¿por qué? No será porque llegue tarde, ¿no? Me imagino. Tal vez, tal vez. Bueno, si es por el trabajo yo lo termino, me quedo en todo caso más tarde, hago horas extras, me quedo y lo termino. No, no, es que no hablo del trabajo, exactamente. Ah, ¿no? No. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que si vos no hubieras llegado tarde, yo no me hubiera encontrado en la obligación de hablar con Carolina. ¿Cómo hablar? ¿Hablar de qué? Sí, porque resulta que me enteré que vos le dijiste toda la verdad, Carolina, y no me habías avisado nada. Entonces yo quedé como una ridícula, ¿eh? Sí, tenés razón, tenés razón. Disculpame, no me di cuenta. Está bien, está bien. Además hay otras cosas. Pero como no tiene nada que ver con la oficina de ventas, lo voy a dejar ahí. ¿Otras cosas? ¿Algún problema? No, Diego, no. Ningún problema. Pero te voy a pedir que tu romance con Carolina se mantenga al margen del trabajo, así no tenemos problemas, ¿sí? ¡Dale, pollo, conces! ¡No, pollo! ¡Sos genial! ¡Sos un tarado! ¡Qué genial! Vean lo que me hacés. ¡Nosotos, porque se va a encontrar! Dale, que vamos 3 a 1, pollo dominando, tranquila. ¡Mirá, mirá, mirá! No, tenemos que tener una estrategia. ¡Cala testa, cala testa! ¡Mirá, está matando! ¡Mirá! Vos déjame la cara. ¡Dale! ¡Cala, te la la arre! ¡Dale! ¿Qué? ¿Quiere? ¡Gol! 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 ¿Cuánto? Hasta 7 de vuelta. ¿Sí? ¡Gol! No, no se puede, viejo, pará. ¿Sólo de los cinco? Ah, sí, no, no, no. La vez pasada, recicló, la distraía a ella. No, no puede ser. No, no puede ser. Está todo arreglado, viejo, pará. ¡Vale! Yo toco al perdedor. Despertaste, pará. No sos un giro, puede ser que te llame y te vayas a... No, 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 no me distraigas vos. No me distraigas porque si no me arreglas. Fito. Pará, pará. Mi amor. ¿Qué? ¡No! 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 De verdad, yo no me escapaba de vos. Pero estabas con Gaby. ¿Quién te dijo eso? Sebastián. Qué tarada, me olvidé. ¿De qué te olvidaste? Nada. Nada, de nada. Bueno, paremos un poquito con esto, que yo soy el tarado acá. Que no se da cuenta de las cosas, el que no me nada. ¿Vos pensás eso? No, no, pará, yo no pensé eso de vos, no sé. Bueno, entonces, ¿por qué no querías que yo me enterara que vos estabas acá? Que habías llegado. Yo me puse muy contento. No, estás exagerando. No, en serio te digo. Además fue el último de enterarse. Se llamó Martín y Verónica que nos habían... Pará. Paremos un poquito acá. Cuando fui a la casa de Martín y Verónica, no me dejaron entrar al baño. Bueno, ¿vos estabas ahí? Y sí, sí, yo estaba ahí. Muy bien. Muy bien, ahora se aclaran un montón de cosas. ¿Entonces? Entonces nada. Yo quiero que me digas por qué te escapabas de mí. ¿Me vas a contestar? ¿Me vas a tener que decir? No entiendo nada. Pobre Karina. Te vas a tener que decir a Lucho porque se ocultaba de él. ¿Tú lo oyes? Te digo, le dejaste la cabeza, no sé cómo. Ernesto, después hablamos. Oye, me viene a buscar tranquilidad, pobre chico, y vos le dejas el bocho con el licuador. Ernesto. ¿Qué pasa, mi mamá? Después hablamos. Pero claro, papi, ¿cómo vas a hablar? ¿No te das cuenta que adelante está Quique? Claro. No, yo no dije eso. No, pero lo insinuaste, claro. ¿Cómo van a hablar adelante del buchón de la familia? Pero no se preocupen, ¿eh? Yo estoy en otra. ¿Ah, sí? ¿Y en cuál estás ahora? Negocio, como siempre. Pero, ¿cómo me olvido? Yo que... Que en casa tenemos el negociante de la familia. ¿Y en qué estás? A ver, ¿en cuál negocio? No les puedo contar. Ustedes sigan con ese tema de Diego que yo no escucho nada, ¿eh? Cuando esté hecho el negocio, yo les digo. O sea, ¿quiere decir que la mensajería es a domicilio? No, no, nada que ver. Ahora estoy en rubro gastronómico. No, claro, Ernesto. No te dije yo. No. ¿Qué te había contado? ¿Qué te voy a contar? ¿A quién vas a envenenar ahora? No, a nadie. Y estos son productos de suma calidad. La comida hecha en casa, como la comida de mamá. Bueno, mi Dios, ahí se viene, se viene, se viene. No, ya se vino y con todo se vino. ¿Y con qué, hijito? A ver... Sí, con tortas, servicios a domicilio, organizar fiestas. Esto es un negocio hecho. Ay, Dios mío. Todo porque a Paulita se le ocurrió hacer una torta en casa. ¿Te das cuenta, Ernesto? No, ese chico a mí un día de esto me mata con una idea. Ay, no, ve, por eso no les quería contar. Se van hablando de Diego que yo ahora me voy. Voy a mirar los costos de la empresa. Pero que tiene una obsesión, la idea fija. Dejá que papá te explique, por favor, Quique. Bueno, este... Papi, ¿sabés qué? Necesito plata, ¿no? Porque, claro, las cosas que hay que comprar, hay que comprar leche, huevos, manteca, harina. Y bueno, el capital, ¿entendés? Escúchame. ¿Cómo andás de fondo, papi? Bueno. ¿Te llevo algo? No, nada. Bueno, escúchame, ¿llevo esto? ¿Así está listo ya? Está bien, que consigo un tacho de basura también. Bueno. ¿Necesitas algo más de mí? No. ¿No? ¿Julieta? ¿Qué? ¿Estás mufada vos conmigo? ¿Qué? ¿Ya? Sí, vos. No. No. ¿Por qué? Me pareció. Me pareció, no sé por qué. Julita, no sigamos con este jueguito. Estás mufada por lo que me dijiste antes. Inclusive me dijiste que yo tenía un romance con Carolina. ¿Qué es eso? ¿Me podés explicar? Bueno, digo, basta, basta. Ya te dije que si entre vos y Carolina no interfieren con el trabajo, está todo bien. ¿Ok? Sí, está todo bien, pero sin embargo tu cara dice lo contrario. ¿Qué cara tengo, Diego? ¿Qué pasa con mi cara? Si no te gusta no la mires, ¿eh? No, sí, tu cara me gusta. Me gusta mucho tu cara. Pero tu cara advierte que estás mufada conmigo. Que estás mal conmigo. ¿Julieta? ¿Qué? ¿No te parece que sería mucho mejor si fuéramos sinceros? ¿Y qué es para vos ser sinceros? Estoy esperando. Bueno, quería saber si estabas solo. No, solo no. Vino mi mamá, ¿sabías? ¿Me gastás? No, no, no te gasto ni te entiendo. ¿Qué es estar solo? Estar solo, si estabas saliendo con otra chica. Eso que te pudo importar a vos. Seguí gastándome. No, Carolina, no. Nosotros, cuando vos te estabas por ir, hablamos y vos me dijiste y yo te dije que está bien, que estaba de acuerdo. ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Qué no te acordás? ¿Sabés lo que pasa? De las cosas que generalmente no le doy importancia, no me acuerdo. Ah, o sea que lo que hablamos esa vez no te importaba, por eso no te acordás. Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Entonces? Entonces quiero que me contestes. ¿Estás saliendo con otra chica así o no? Bueno, está bien, te voy a contestar. No, no, eso es trampa. No va a ir a hacer trampa. Son muleras. Son muleras. Son muleras. Son muleras. Trampa. Chicos, ¿se pueden ir? ¿Por qué no se van ustedes? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale, váyanse ustedes. ¿Esperan la plaza? Bueno. ¿Esperan la plaza? Vamos a seguir jugando. Bueno, pero sin matarnos, ¿eh? Está bien, no quedan más. ¿Estás metido? Sí, clampa. No metan la mula, ¿eh? Son sucios. No, pero no, 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 no. Gracias. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué tenés esa cara de estar en otro planeta? No, lo que pasa es que estoy pensando que le voy a decir a Karina. Karina, me preguntó si yo estaba saliendo con otra chica. Y como salir, salir, no, no salgo. Pero hay otra chica, se llama Karolina. Pero, ¿viste? Si yo no tuviera algún motivo para no estar con ella, no sé yo. Sí, ¿esa foto? ¿Es de la chica? ¿Qué es tu novia? Sí. ¿La de la foto? Muéstramela. ¿Que no me puede decir quién es? Oh, 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 you. Though I see you can't hide your tears. I don't want to live with all those fears. Cause I always have to be your fool. Better break it up and play it cool. Oh, 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 oh. There's something wrong, Oh, 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 oh. Something has gone. Oh, 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 oh. And your eyes are cold and lonely with tears from no one sitting next to you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!